Saludos a todos los amantes de los felinos. Hoy nos adentraremos en el mundo misterioso y fascinante de los gatos siameses. Estas hermosas criaturas de ojos azules y pelaje distintivo han cautivado los corazones de muchas personas en todo el mundo. Prepárense para descubrir 10 curiosidades sorprendentes sobre los gatos siameses que seguramente los dejarán maravillados. No te olvides de activar las notificaciones para recibir alertas de nuestros nuevos videos y mientras tanto dale like y comparte este contenido. Curiosidad 1. Orígenes exóticos. Comenzamos nuestro viaje explorando los orígenes de los gatos siameses. Estos felinos provienen de Tailandia, antiguamente conocida como Siam. De ahí su nombre. Su historia se remonta a siglos atrás y eran considerados gatos sagrados en la cultura tailandesa. Estos gatos tenían un papel especial en los templos y palacios, donde se les creía guardianes de la espiritualidad y la buena fortuna. La veneración hacia los siameses era tal que se les asignaba la tarea de cuidar reliquias valiosas, lo que resalta la importancia cultural que tenían. Además, se creía que sus ojos azules profundos eran una manifestación de su conexión espiritual. La elegancia y misterio que rodeaba a los gatos siameses en la antigua Tailandia se ha transmitido a lo largo de los años, haciendo de ellos una raza de gatos no solo hermosa, sino también con una historia rica y significativa. Sabían que en un principio solo los miembros de la realeza tailandesa tenían el honor de poseer un siamés. Curiosidad 2. Pelaje de color punto. Una característica distintiva de los gatos siameses es su pelaje de color punto. Su cuerpo es de un color claro, mientras que sus extremidades, orejas y colas son más oscuras. Esta coloración única se debe a una enzima termosensible que afecta la pigmentación en áreas más frías del cuerpo. Es una adaptación asombrosa que ha intrigado a los amantes de los gatos durante generaciones. ¿Te gustaría aprender más sobre otras razas de gatos? Comenta cuál te gustaría conocer y comparte este video para más contenido. Curiosidad 3. Comunicadores vocales. Los gatos siameses son conocidos por su habilidad vocal única. Tienen una amplia variedad de sonidos, desde maullidos fuertes hasta tonos más suaves. Son comunicadores extremadamente expresivos y no durarán en hacerte saber lo que quieren. Algunos dueños describen sus maullidos como conversaciones con sus gatos siameses. Curiosidad 4. Vínculos cercanos. Los siameses son increíblemente sociales y apegados a sus dueños. Forman vínculos muy cercanos y pueden llegar a ser gatos de compañía extremadamente leales. Les encanta estar en el centro de la acción y ser parte de la vida familiar. Estarán encantados de seguirte a todas partes y compartir tu espacio. Curiosidad 5. Inteligencia y juegos mentales. Los siameses son gatos altamente inteligentes y curiosos. Disfrutan de juegos mentales que estimulan sus mentes ágiles. Los rompecabezas para gatos y los juguetes interactivos son excelentes para mantenerlos entretenidos y desafiar su ingenio. Esta inteligencia también les permite aprender comandos y trucos como caminar con correa o dar la pata. Curiosidad 6. Exigentes con el aseo. Los gatos siameses son conocidos por ser meticulosos en cuanto a su aseo personal. Dedican tiempo a acariciarse y mantener su pelaje limpio y ordenado. Aunque pueden ser autosuficientes en su aseo, disfrutan de la atención y cepillado de sus dueños, lo que también ayuda a mantener su pelaje en buen estado. Curiosidad 7. Personalidad carismática. La personalidad carismática de los gatos siameses los convierte en compañeros encantadores. Son juguetones extrovertidos y siempre están en busca de interacción. Les encanta estar en medio de la acción y ser parte de la vida cotidiana. Su naturaleza cariñosa y sociable los convierte en excelentes compañeros para hogares activos. Curiosidad 8. Ojos azules profundos. Los ojos azules profundos de los gatos siameses son una de las características más llamativas. Sus ojos son de un azul intenso y penetrante que contrasta maravillosamente con su pelaje. Esta característica no solo les da una apariencia hipnotizante, sino que también es un rasgo deseable en la raza. Curiosidad 9. Tendencia a la ansiedad por separación. Debido a su fuerte vínculo con sus dueños, los gatos siameses pueden desarrollar una tendencia a la ansiedad por separación si se les deja solos durante largos periodos. Prefieren la compañía y pueden sentirse solos si se quedan sin interacción. Proporcionarles compañía y estimulación mental puede ayudar a prevenir este problema. Curiosidad 10. Longevidad y cuidados especiales. Los gatos siameses suelen tener una esperanza de vida más larga en comparación con otras razas de gatos. Con los cuidados adecuados pueden vivir hasta 15 o incluso 20 años. Sin embargo, como todas las razas, pueden ser propensos a ciertos problemas de salud como enfermedades renales. Visitar al veterinario regularmente, proporcionar una dieta equilibrada y enriquecimiento mental puede ayudar a mantenerlos saludables y felices durante muchos años. Los gatos siameses son criaturas asombrosas llenas de historia y características únicas. Desde su pelaje de color punto hasta su personalidad carismática y sus ojos azules penetrantes han dejado una marca indeleble en el mundo de los felinos. Su inteligencia, afecto y vínculos cercanos con los humanos los convierte en compañeros invaluables que continúan robando corazones en todo el mundo. Ya sea que tengas un gato siames en casa o simplemente te fascine su belleza y personalidad, hay mucho que admirar y apreciar en estos felinos tan especiales. Gracias por unirse a nosotros para explorar estas 10 curiosidades sorprendentes sobre los gatos siameses. Y bueno mis queridos amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar, compartir el video con todos tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.